la iglesia que construyó el diablo en tan solo una noche. Esta leyenda se ubica en las tierras de Quito, Ecuador, donde encontramos el atrio de la Catedral de San Francisco, el cual tiene una historia muy curiosa que se remonta a la época colonial, y dice así. Los padres franciscanos querían realizar la construcción de una iglesia en Quito, pero necesitaban que se haga lo antes posible, para lo cual contrataron a un indígena llamado Cantuña, un constructor y arquitecto nativo de gran talento, éste aceptó sin problema. Pero los padres franciscanos le dieron como plazo seis meses para culminar la construcción, si lo lograba él recibiría una gran cantidad de dinero, pero si no lo hacía iría preso de por vida por incumplir su palabra. Aunque parecía una hazaña imposible de lograr, Cantuña puso su mayor esfuerzo y empeño en terminarla, reunió un equipo de indígenas y se propuso hacerlo. Sin embargo, la edificación no avanzaba como él esperaba, y se hizo evidente que no terminaría el proyecto a tiempo. Faltando sólo días para el cumplimiento del plazo, Cantuña entró en desesperación y en esos momentos de angustia se le presentó el mismísimo diablo y le dijo, Cantuña, aquí estoy para ayudarte, conozco tu angustia. Te ayudaré a construir el atrio incompleto antes de que aparezca el nuevo día. A cambio, me pagarás con tu alma. Cantuña sin más remedio aceptó el trato, sólo puso una condición, que hasta la última roca sea colocada. Esa misma noche el diablo llamó a una gran banda de demonios y pasaron toda la noche construyendo el atrio. Cantuña, al ver que los demonios avanzaban la obra de una manera descomunal, empezó a arrepentirse de su trato y en un momento de descuido por parte del diablo. Cantuña arrancó una piedra del muro y la ocultó entre las hierbas altas cercanas a la iglesia. Antes del amanecer, el diablo terminó la iglesia, entonces emocionado iría a reclamar el costoso precio de la construcción, el alma de Cantuña. Ya estando frente a él y a punto de llevárselo, éste lo detuvo con una temblorosa voz, un momento, el trato ha sido incumplido. Me ofreciste colocar hasta la última piedra de la construcción y no fue así. Falta una piedra y con miedo, señaló a los matorrales. El diablo se asomó y efectivamente ahí estaba. Frustrado y enojado, el diablo desapareció en una bocanada de humo, gritando y maldiciendo a todo lo alto del cielo porque había sido engañado por un simple mortal.